Bendito sea el nombre del Señor, amén. Aleluya, como tema le puse, vea, Iglesia es tiempo de levantarse, amén. Para eso, amén, aleluya, vayamos a Isaías, aleluya, gloria a Dios, 60, del 1 al 2, amén. Isaías 60, del 1 al 2, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bueno Dios, aleluya. Isaías 60, versículo del 1 al 2, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Sí, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Sí, Señor. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Sí, mi Dios. Más sobre ti amanecerá Jehová, aleluya. Bendito sea el Señor y sobre ti será vista su gloria, amén. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, me deposito, Señor, en tus manos, Señor. Padre Santo, oh Espíritu Santo, pasa un parvón encendido, Señor, sobre mis labios, Señor. Yo barro soy, Señor, Padre Santo, aleluya. Yo soy la primera necesitada, Señor, de tu presencia, Padre. Oh, Señor, unge mis labios, Señor, que no salga nada, Señor, de mi boca. Señor, si no sea tu palabra, Padre, seas tú, Espíritu Santo. Seas tú, Espíritu Santo, aleluya. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Fluye, Señor, aleluya, con libertad, Señor. Sobre este lugar, Padre, sea tu presencia, Padre. Mata, Señor, esa nube de fuego, Señor, sobre tu pueblo, Padre. Sobre nuestras vidas, Señor, aleluya, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, venimos atando y reprendiendo, Señor, al hombre fuerte, Señor, todo lo que quiera perturbar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sea para tu gloria y honra, Señor, Padre. Oh, Señor, sea tu nombre exaltado, Señor, porque a ti es la gloria y la honra, Señor. Me deposito en tus manos, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Te doy la gloria y la honra a ti, Padre. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos, amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Oh, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Aquí está la presencia del Señor, hermanos, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos libertad a la presencia del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Cuántos, aleluya, en esta noche, aleluya, sabemos que es tiempo de levantarse, aleluya. Pregúntate, aleluya, cuántos, aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Cómo estás, aleluya, delante del Señor, aleluya? Aleluya, aleluya, pregúntate, aleluya. Bendito sea el Señor, ¿cómo están los tiempos, aleluya? Bendito sea el Señor, aleluya. Es tiempo de que la iglesia, aleluya, se levante, aleluya. Es tiempo, aleluya, de que la iglesia se alumbre nuevamente, aleluya. Porque, aleluya, hemos sido comprados con la sangre de Cristo, aleluya. No somos cualquier cosa, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y el propósito de Dios, aleluya. En este mensaje es que nos levantemos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Dios quiere, aleluya. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que yo hable, Señor? ¿Qué quieres, Señor? Porque primeramente la palabra es para mí, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y mientras, aleluya, el Señor me permitió, aleluya, viajar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El Señor me venía hablando, aleluya, aleluya. Aleluya. En ahí donde yo llegué, aleluya. Aleluya. Y los hermanos, aleluya. Me acuerdo, aleluya. Mi hermana Julia, aleluya. Que me decía, aleluya, allá en Las Vegas. Es tiempo de que la iglesia se levante, aleluya. Es tiempo de tomar nuevamente, aleluya, nuestro lugar, aleluya. El lugar que el Señor nos ha dado, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Alaba al hermano porque el Señor está en este lugar, aleluya. Hemos sido juntados con la sangre de Cristo, aleluya. No hay por qué estar callados, aleluya. Mientras yo estaba en el viaje, aleluya, el Señor me mostraba, aleluya. Me decía, aleluya, ¿por qué callas, aleluya? ¿Por qué cuando muchas veces estás en la banca, aleluya? ¿Por qué callas, aleluya? ¿Por qué no alabas mi nombre, aleluya? ¿Por qué escuchas, aleluya? Que hemos salido del mundo, aleluya. Que el Señor nos ha rescatado, aleluya. Y allá cuando estábamos, aleluya, yo lo digo primeramente por mí, aleluya. Cuando estábamos allá bajo el alcohol, aleluya. Gritábamos, aleluya. Cuando reíamos, aleluya. Que estábamos bajo los efectos del alcohol, de los vicios del enemigo. Bajo la droga. Y pensábamos que todo era felicidad. Y gritábamos. Y aquí que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, aleluya. No alabamos al Señor, aleluya. Aquí, aleluya. Que donde la presencia del Señor, aleluya. Se tiene que mover por libertad, aleluya. No queremos alabar al Señor, aleluya. Bendíndose a su nombre, aleluya. Que me hablaba el Señor, aleluya. Que me hacía recordar y me decía, aleluya. Cuando andabas en el mundo, aleluya. Eras valiente. Te creía muy valiente, aleluya. Y aquí cuando estás en mi casa, aleluya. No alabas mi nombre, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Muchos, aleluya. Se nos ha olvidado, aleluya. Lo que el Señor ha hecho por nosotros, aleluya. Que no se te olvide, aleluya. Lo que Dios ha hecho por ti, aleluya. Que no se te olvide lo que Dios, aleluya. Ha orado en tu familia, aleluya. Este es un culto de damas, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, las damas, aleluya. Que no se nos olvide aquella que tal vez ya venía casada. Como el Señor restauró su matrimonio. Que no se te olvide, aleluya. De esta noche, aleluya. Hermana, aleluya. Que no se te olvide como el Señor restauró tu familia, aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, aleluya. Yo puedo recordar, aleluya. Como vine, aleluya. Con una familia destruida, aleluya. Como estaba mi vida hundida, la depresión, aleluya. Mi vida hundida, aleluya. Y como el Señor me levantó y me sigue levantando, aleluya. Como el Señor me ha restaurado, aleluya. Y así, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Y así el Señor ha levantado a muchos, aleluya. Aleluya. Así, aleluya, el Señor ha levantado a los jóvenes, a las damas, aleluya. Y no se nos olvide, aleluya. Darle la gratitud al Señor, aleluya. Que no se te olvide que eras un alcohólico perdido, aleluya. Que allá no valías nada, aleluya. Bendito sea el Señor y ahora estás aquí privilegiado, sentado en una banca, aleluya. Porque ahora somos hijos del Rey, aleluya. Somos hijos del Señor, aleluya. De un Dios poderoso, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Iglesia, aleluya, es tiempo de levantarse, aleluya. Es tiempo de que, aleluya, que tomemos las armas espirituales, aleluya. Porque está hablando de levantarnos espiritualmente, aleluya. Bendito sea su nombre. Es tiempo, aleluya, de que la iglesia, aleluya, se levante. Es tiempo de que nos levantemos, aleluya. Que se levanten esas déboras, que se levanten esos esteles, aleluya. Esas rusas, aleluya. Que se paran en la brecha por su matrimonio, aleluya. No importa lo que el enemigo diga, aleluya. Mucha de ustedes, aleluya. Tal vez su esposo no está llegando, aleluya. Y el enemigo te quiere acosar. Te dice, aleluya. No está llegando, mira qué estás haciendo. Pero el Señor te dice en esta noche, levántate, aleluya. Toma la autoridad que Cristo te da en esta noche, aleluya. Y levántate, aleluya. Bendito sea el Señor. Vuelve nuevamente, aleluya. Aclamar por tus hijos, aleluya. Por tu matrimonio, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Sí, mi Dios, aleluya. Aleluya, santo, santo, aleluya. Es tiempo, aleluya. De que esos jóvenes se levanten. Que sea la diferencia que marquen, aleluya. Este año sí hemos empezado un año difícil, aleluya. Pero, aleluya. Pero no hay nada más difícil, aleluya. No hay nada imposible para el Señor, aleluya. Los jóvenes, aleluya. Que se levanten esos jóvenes llenos de la presencia del Señor, aleluya. Que este año, aleluya, sea tu mente, aleluya. Que te levanten, aleluya. Con más presencia del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya, santo, es su nombre, aleluya. Que adoramos, Dios. El Señor, aleluya. Me mostraba, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya, santo, santo. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. Me hablaba y me decía, es tiempo de que se levante, miraba hasta allá. El Señor. Es tiempo de que la iglesia se levante, me miraba hasta allá. Y erraba hasta allá. Aleluya. Porque muchos, aleluya, están en las bancas, aleluya, pero no están, aleluya. Verdaderamente, aleluya, solo vienen porque no tienen donde ir o porque los traen, aleluya. No todo, aleluya, viene porque viene, aleluya, en verdad. El Señor quiere, aleluya, esa iglesia, aleluya, que se levante en espíritu y en verdad, aleluya, santo. Santo, aleluya, bendito sea el Señor. Quiere que la iglesia se levante, aleluya, que deje, aleluya, toda niñería del diablo, aleluya, que hoy quiere y mañana no quiere, aleluya. Es tiempo de que nos levantemos, aleluya. Es tiempo, aleluya, de que seamos columnas y baluantes de este lugar, aleluya. Es tiempo, aleluya, de que nos levantemos, que no nada más porque el pastor o el diácono, no, tú también, aleluya. Es tiempo de que te levantes y que apoyes también, aleluya, a los pastores, aleluya. Que te levantes en oración, aleluya, bendito sea el Señor, aleluya. Porque el pecho es aleluya. No, ya no quieren orar porque dicen, ay, le voy a decir al hermano, al pastor, que ore por mí. ¿Y tú qué estás haciendo, aleluya? Levántate, aleluya, agarra, aleluya, nuevas fuerzas, aleluya. Levántate, aleluya. Párate nuevamente, que no sea recuerdo, aleluya. Cuando intercedías, cuando buscabas al Señor, aleluya. Que no sea solamente un recuerdo, aleluya. Sino que esta noche, aleluya. Que si esa noche, aleluya, que Dios marque tu vida, aleluya. Y que tú tomes esa decisión de levantarte nuevamente, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Es tiempo de levantarse espiritualmente, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Que dejes todo estorbo, aleluya. Que el enemigo te pone, aleluya. Es tiempo de dejar todo atrás, aleluya. Y entregarle todo al Señor, aleluya. Bendito sea su nombre. Para eso, aleluya, Efesios, aleluya. Cinco catorce, aleluya. Bendito sea su nombre. Oh, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Y nos habla el Señor, aleluya. Y nos dice, aleluya, a la iglesia, aleluya. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, aleluya. Y levántate de los muertos y te alumbrarás Cristo, aleluya. Es tiempo, aleluya, de que te levantes, aleluya. Que te levantes, aleluya. Que lumbre, aleluya, la salud del Señor, aleluya. Que te levantes, aleluya. Que te despiertes, aleluya. De que está hablando despertar. Es tiempo de despertar espiritualmente, aleluya. Aleluya. Que mires a los alrededores. Cristo viene, aleluya. Cristo viene, iglesia, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Por eso muchos están durmiendo espiritualmente, aleluya. Todo está como cualquier cosa, aleluya. Y no, aleluya, el Señor es santo, aleluya. Dios es santo, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Es tiempo, aleluya. Bendito sea el Señor, de que nos levantemos espiritualmente, aleluya. Que abramos, aleluya, nuestro entendimiento espiritual, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. 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 En primera de Tessalonicense, cinco, seis, aleluya. 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 Bendito sea el Señor, aleluya. Dice, aleluya. Por tanto, no durmamos como los demás, aleluya. Si no, velemos y seamos sobrios, aleluya. Aquí nos habla el Señor, hermano, aleluya, hermano, aleluya. Que no seamos como los demás, aleluya. El mundo está durmiendo, aleluya. Porque no conocen al Señor, aleluya. Ellos le claman a un Dios muerto, aleluya. Pero nuestro Dios es un Dios vivo, aleluya. Nuestro Dios es un Dios poderoso, aleluya. Nuestro Dios es el Señor, aleluya. Y así nos quiere el Señor, venando, llorando, aleluya. Esperando su venida, aleluya. Él quiere, aleluya, que estemos venando, aleluya. Que estemos sobrios espiritualmente, aleluya. Que estemos, aleluya. Bendito sea el Señor, esperando su venida, aleluya. Porque la trompeta en cualquier momento va a sonar, hermano, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso nos dice el Señor, aleluya. Que no durmamos como los demás, aleluya. Sino que velemos, aleluya. Que velemos por nuestra alma, aleluya. Pregúntate en esta noche cómo estás delante del Señor, aleluya. Si todavía estás velando por tu alma, aleluya. ¿Qué estás haciendo, aleluya? Porque su palabra dice velar y orar, aleluya. Para que no entréis en tentación, aleluya. Y si estás orando, aleluya, vas a resistir, aleluya. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Lo que se levante en tu contra, aleluya. Lo que te quiera, aleluya. Tumbar, aleluya. Que te quiera desviar, aleluya. Si tú estás orando, aleluya. Si tú estás velando, aleluya. El Señor te dará la victoria, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Es tiempo, aleluya, de resplandecer, aleluya. Como dice su palabra, el resplandecer es alumbrar, aleluya. Que seamos, señores, aleluya. Esa luz, aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En Mateo, aleluya, 5 del 15 al 16, aleluya. Bendito sea el Señor. Mateo, 5 del 15 al 16, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Dicen, y se enciende una luz y se pone debajo de un albú. Si no sobre él, candelero y alumbrará a todos los que están en casa, aleluya. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, aleluya. No podemos, aleluya. ¿Quién es la luz, iglesia? Somos nosotros, aleluya. Nosotros somos la luz, aleluya. No podemos estar apagados, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. No podemos estar escondidos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando la luz llega, aleluya, en la oscuridad todo se alumbra, hermano, aleluya. Así, aleluya, el Señor, aleluya. Ha llegado, aleluya, nosotros, aleluya. Y tenemos que alumbrar, aleluya. Tenemos que encender, aleluya. Al que está al lado, aleluya. Con la presencia del Señor, aleluya. Tenemos que encender, aleluya. Allá afuera, aleluya. Allá donde te pruebes en el trabajo, aleluya. Tienes que llevar esa luz, aleluya. Ahí donde estás en tu trabajo, aleluya. Donde hay esos jóvenes perdidos, aleluya. Tú tienes que ser esa luz, aleluya. Tienes que alumbrar, aleluya. Dios bendito sea el Señor, aleluya. Tenemos que alumbrar donde quiera que nos movamos, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que hacer esa luz, aleluya. Que encendamos a los demás, aleluya. Donde nos movamos, aleluya. Que ellos vean, aleluya. Recuerdo que cuando fuimos a California, aleluya, a Los Ángeles. Llegamos, aleluya, donde un hermano ahí, ¿verdad? Que no sabíamos, ¿verdad? Que él era un hermano, aleluya. Sino que llegamos nosotros a comprar, aleluya. Y aleluya. Y le pregunta a mi tía, aleluya. Le hizo una pregunta, ¿verdad? Y ella le dice, me dice, Dios le bendiga, hermana. Y yo le dije, Dios le bendiga. Y me dice, ¿por qué será, hermana? Me dijo, que sabemos, dice, que sabemos que somos hermanos, me dijo. Y yo le digo, porque somos la luz. Y me dice, sí, somos la luz, me dice. Y donde quiera que nos movamos, dice, tenemos que ser reconocidos, aleluya. Como la luz de Cristo, aleluya. Bendito sea el Señor. Y yo le dije, sí, amén. Y le dice a ella, le dice, ¿y usted? Y ella le contesta, no, me dijo, pues, en eso ando, me dijo. Como que ya me quieren convencer, dice. Porque los veo diferentes, veo que son diferentes, dice. Ya menos me están convenciendo, me dice. Porque veo la diferencia, aleluya. Y eso quedó en mi corazón, en mi vida. Y dije, gracias, Señor. Porque tenemos que ser la diferencia. No nada más porque en nuestra familia nos vamos a acoplar a lo que ellos saben, aleluya. Si no, aleluya, nosotros tenemos que ser diferentes a ellos. No porque ellos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Tenemos que marcar la diferencia, aleluya. Tenemos que marcar, aleluya, que somos la luz, aleluya. Aleluya. No podemos estar, aleluya, donde está la oscuridad. No podemos estar, aleluya, porque nosotros hemos sido llamados a luz, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Medita en esta noche, aleluya. Y pregúntate, aleluya, cómo te comportas cuando estás con tu familia. O cuando estás con tus amigos, aleluya. Eres la diferencia, eres esa luz. O te acompañas con ellos a lo que ellos saben. Porque no podemos hacer eso, hermanos. Tenemos que ser diferentes, aleluya. Tenemos que ser la diferencia, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya, santo es su nombre, aleluya. Y también, aleluya, en Especio 5, 8, aleluya. Aleluya, santo es su nombre, aleluya. Dice, aleluya, bendito sea el Señor. Dice, aleluya, porque en otro tiempo eras tibiendas, mas ahora sois luz en el Señor, aleluya. Andar como hijos de luz, aleluya. En otro tiempo éramos las tinieblas, hermanos, pero ahora somos la luz, aleluya. Esa luz, aleluya, del Señor, aleluya. Que tiene que alumbrar donde se mueva, aleluya. Que tiene que ser diferente, aleluya. Que las tinieblas sepan, aleluya. Que está un Hijo de Dios, aleluya. Que está un ejército que aún sigue clamando, aleluya. Que se sigue levantando en la brecha, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bien, aleluya. Santo es su nombre, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Como dice, aleluya, ahí en Esaías, aleluya, el versículo que leímos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Santo es su nombre. Ahí en el 60, aleluya. Aleluya, el Señor nos da esa orden que nos levantemos, que resplandezcamos, aleluya. Aleluya, porque aleluya no dice, va a venir, dice, ya llegó la luz, aleluya, sobre nosotros, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, en la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, aleluya. En la gloria del Señor, aleluya, que está sobre ti, aleluya. Sobre tu hija, aleluya. Sobre mi hija, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y donde la gloria del Señor se mueve, aleluya. Ahí tiene que pasar milagros, hermano, aleluya. Donde la gloria del Señor se mueve, aleluya. El Señor levanta, aleluya. El Señor restaura, el Señor sana, aleluya. Es tiempo de que nuevamente, aleluya, volvamos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. A esa gloria del Señor, aleluya. Bendito sea el Señor que nos levantemos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque dice, aleluya, en el 2, aleluya, de Isaías, aleluya, el 60, al 2, aleluya. Dice, aleluya, porque aquí que las cilieblas cubrirán la tierra, aleluya. Sí es. Y ya está, hermano. Imagínense, aleluya, hace cuántos años, aleluya. Aleluya, aleluya, el profeta Isaías, aleluya, escribió esta palabra, aleluya. Y ya el Señor nos venía hablando, aleluya. Bendito sea el Señor. Y decía, aleluya, que las cilieblas cubrirían la tierra, aleluya. Y eso está pasando en este tiempo, hermano. Estamos en tiempos difíciles, aleluya. Donde las cilieblas han querido, aleluya, apocar a la iglesia, aleluya. Bendito sea el Señor, el COVID, aleluya, esa mentira del enemigo, aleluya. Todos esos virus, aleluya, que se han querido venir, es para que paren a la iglesia, aleluya. Es para callar al pueblo, aleluya. Pero el diablo mentiroso no nos va a poder callar, aleluya. Vamos a levantarnos, aleluya. Con el poder del Señor, aleluya. Con el poder del Espíritu Santo, aleluya. Y no nos va a callar, aleluya, el enemigo, aleluya. No va a poder, aleluya. Porque nos ha querido detener, aleluya. Cuando cerró la iglesia, aleluya. Muchos cayeron, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya, porque dejaron que las tinieblas, aleluya. Aleluya, porque allá fue, aleluya. Si sales, aleluya, se mueven, aleluya, las tinieblas. Se puede sentir ese espíritu de muerte, aleluya. Que quiere llegar, aleluya. Con todas esas enfermedades, esas plagas que han venido, aleluya. Pero el Señor, aleluya, es más poderoso que toda enfermedad, aleluya. Que todo poder del diablo, aleluya. Porque el Señor, aleluya, lo derrotó, aleluya. Lo exhibió públicamente, aleluya. Y Él está bajo nuestros pies, aleluya. Las tinieblas, aleluya. Y todo, aleluya, ejército del enemigo, aleluya. Está derrotado, aleluya. Por el poder de la sangre de Cristo, aleluya. Por eso, aleluya, es que la iglesia se tiene que levantar, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Porque estamos en esos tiempos que todos allá afuera tienen miedo por ese virus maligno, aleluya. Muchos no quieren ya venir a la iglesia porque dicen, si vos me voy a enfermar, pero sales allá afuera, aleluya. Vas a la tienda, donde quiera que vas, aleluya. Te puedes enfermar, aleluya. Y aquí es donde está la presencia del Señor, aleluya. Donde toda, aleluya, toda enfermedad sale fuera, aleluya. Donde aquí hay sanidad, aleluya. Porque aquí está el doctor de doctores, aleluya. Aquí está el poderoso de Israel, aleluya. Y tienen miedo de venir a la casa del Señor, aleluya. Tienen miedo de estar aquí, aleluya. Pero no tienen miedo de ir allá afuera. No tienen miedo de andar en los bailes, en las fiestas. Ahí no les da miedo. Pero aquí venir a la casa del Señor, si tienen miedo, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y dice, aleluya, en la oscuridad, aleluya. Bendito sea el Señor, las naciones, aleluya. Dice que las tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad a las naciones. Más sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, amén. Bendito sea el Señor. Es una palabra poderosa, hermanos, aleluya. Aleluya, ¿el qué? Bendito sea el Señor, aleluya. Por eso nos dice el Señor, el que tenga oídos, que oiga, aleluya. La palabra del Señor, aleluya. Porque esto es en el Espíritu, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, más aleluya. Sobre nosotros, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Jehová está con nosotros, aleluya. Jehová está con nosotros, como poderoso, gigante, aleluya. Jehová está contigo, aleluya. Está conmigo, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y si nos llegara a tocar esa enfermedad, aleluya. No te preocupes, hermano, hermana, aleluya. Porque de ahí el Señor nos va a levantar, aleluya. De ahí el Señor nos va a sacar, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Mientras nuestra confianza esté en el Señor, aleluya. Amén, amén, amén. No hay por qué temer a nada, hermano, aleluya. No hay por qué temer, aleluya, de lo que digan, aleluya. Aleluya, de lo que nos digan, de lo que viene. Porque déjame decirte que vienen cosas tremendas a esta tierra, hermano. Viene el tiempo donde vamos a desear estar aquí, aleluya. Lo que pasó el año pasado cuando encerraron los templos. Muchos deseábamos estar aquí en la casa del Señor. Y no podíamos estar porque teníamos que estar ahí encerrados en la casa. No podíamos salir, aleluya. Amén. Fue lo tremendo. Eso fue una experiencia para que de ahí aprendiéramos, hermanos. Para que de ahí aprendiéramos algo. Pero tristemente muchos no han aprendido, aleluya. Por eso es que el Señor está azotando la tierra. Porque Él quiere, aleluya, que comprendamos, que entendamos, aleluya. Que solamente Él es Dios, aleluya. Él quiere, aleluya, que se levante, aleluya. El pueblo de Dios, aleluya. Que se levante, que vuelva ese clamor, aleluya. Que vuelva a esperar su venida, aleluya. Que esté velando y llorando, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Que esté esperando, aleluya, cuando Él venga, aleluya. Aleluya, santo. Porque, aleluya, en ese tiempo, aleluya. Cuando no deseábamos estar juntos, todos, aleluya. Yo me recuerdo que veníamos a aclamar aquí, aleluya. Aleluya. Y que llorábamos, aleluya. Porque cuánto anhelábamos estar, aleluya, nuevamente en la casa del Señor, aleluya. Unánimes, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ahora, aleluya. Yo no sé, aleluya, mi linda, en esta noche, aleluya. Cuando pasó ese tiempo, aleluya. Cuánto anhelabas estar en la casa del Señor, aleluya. A unos que parecían que no querían nada de Dios, querían venir a la iglesia. Porque tenían miedo de todo lo que venía. Porque tenían miedo, aleluya. 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 Y ahora, en esta noche, medita, hermano, aleluya. Ahora que hemos regresado nuevamente, aleluya. Y estamos nuevamente reunidos, aleluya. ¿Qué estamos haciendo? Gracias, Señor, aleluya. Estamos siendo diferentes, aleluya. ¿Qué hemos aprendido, aleluya? Porque el Señor, aleluya, quiere, aleluya. Que te levantes, iglesia, aleluya. Que nos levantemos, aleluya. Que resplandezamos, aleluya, el mundo, aleluya. Y afuera, aleluya. Aleluya. Aquellos, aleluya, que están mirando, aleluya. Aleluya. Yo no sé de dónde has caído, de dónde te has apartado, aleluya. Pero el Señor te habla en esta noche, aleluya. Y te dice, levántate. Levántate nuevamente. Vuelve nuevamente a la casa del Señor, aleluya. Yo no sé si estás aquí en Minnesota, aleluya. Si estás aquí, aleluya. Aquí te esperamos. Si no tienes dónde congregarte, aleluya. Si has, aleluya, te has alejado del Señor, aleluya. Aquí estamos, aleluya. Te esperamos, aleluya. Con los brazos abiertos, aleluya. Aquí, aleluya, en la iglesia y ministerios, aleluya. Pentecostés, nirio de los valles, aleluya. Aquí tienes tu casa, aleluya. Donde se predica la palabra, la sana doctrina, aleluya. Aquí donde estamos, aleluya, predicando la palabra del Señor, aleluya. Donde están nuestros pastores, aleluya. Manuel y Bill Macarras, aleluya. Ahí están los números, aleluya. Si necesitas una oración, aleluya. Ellos están, aleluya, para apoyarte, aleluya. No dejes, aleluya. Que siga pasando el tiempo, aleluya. Es hora de que te levantes hoy, aleluya. Tú que estás escuchando este mensaje, aleluya. Es hora de que te levantes, aleluya. Es hora de que vuelvas a alumbrar, aleluya. Porque muchos de los que están allá afuera, que han caído, tienen muchos talentos. Algunos fueron pastores, otros ministros de alabanza. Otros, aleluya. Presidentes, aleluya. De jóvenes, de damas, aleluya. Muchos están ahí caídos, aleluya. Están apartados del Señor, aleluya. Pero el Señor te hace ese llamado en esta noche, aleluya. O cuando veas este mensaje, levántate. Regresa nuevamente, aleluya. Regresa nuevamente a la casa del Señor, aleluya. Y si tú no estás en este lugar, aleluya. Ahí donde tú estés, aleluya. Busca una iglesia, aleluya. Vuelve a los pies del Señor, aleluya. Levántate. Porque lo que viene, aleluya, a la tierra no va a ser nada fácil, aleluya. Lo que viene a nosotros no va a ser fácil. Solamente con la ayuda del Señor vamos a poder vencer, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. 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 Y es para la iglesia, aleluya. Si en esta noche, aleluya. Dios te ha hablado, aleluya. Ha ministrado tu corazón como me ha hablado a mí, aleluya. Porque primeramente la palabra es para mí, aleluya. Aleluya. Y has entendido que es tiempo de levantarte, aleluya. Que es tiempo de resplandecer nuevamente, aleluya. Porque estamos en tiempos, aleluya. Que tenemos que ser diferentes, aleluya. En tiempos que tenemos que aferrarnos, aleluya. A la palabra del Señor, aleluya. Más que nunca, aleluya. Porque Cristo viene pronto, aleluya. Vienen tiempos difíciles, aleluya. Pero no importa cómo vengan los tiempos, hermano, aleluya. El Señor, aleluya, nos ayudará, aleluya. Por eso es necesario levantarse, aleluya. Estar levantado espiritualmente, aleluya. Porque, aleluya, porque van a venir cosas tremendas, aleluya. Y la iglesia tiene que estar preparada. Tenemos que estar preparadas, aleluya. En oración, aleluya. Velando, orando, aleluya. Buscando al Señor, aleluya. Porque Cristo viene, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Pronto viene el Señor. Aleluya. Santo es su nombre, aleluya. 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 Vamos a cerrar nuestros ojos, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Oh, Padre Santo, aleluya. Primeramente hacemos el llamado, aleluya, para aquellos que nos están mirando, aleluya. Salva, Padre. Oh, aleluya, que no tienes a Dios en tu corazón, aleluya. Que dices, no entiendo de qué está hablando, aleluya. Te estoy en la invitación, que aceptes a Dios en tu corazón, aleluya. Porque tal vez has tenido miedo, aunque no conoces de Dios, o conoces de un Dios, aleluya. Que no es el Dios que te predicamos, aleluya. Aleluya. Señor, aleluya, el Señor, aleluya. Te hablan esta noche, aleluya. Aleluya. Y te haces la invitación, aleluya. Señor, aleluya. Acepta, si quieres aceptar al Señor, aleluya. Repite conmigo, aleluya. Gracias, Señor. Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador en esta noche. Te pido perdón, aleluya. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, perdóname, aleluya. Y ayúdame a hacerte fiel, aleluya. Que pueda tener un encuentro contigo, Señor, aleluya. Bendito sea su nombre, aleluya. Y tú, aleluya, que te has apartado del Señor y que quieres volver nuevamente, aleluya. Te hago esta invitación, aleluya. Aleluya, para reconciliarte con el Señor, aleluya. Que no te importe lo que el enemigo te diga, que vas a fallar, que vas a seguir fallando. El Señor te dice, no, yo estoy ahí. Yo te levanto, aleluya. Yo te doy las fuerzas para levantarte, aleluya. Repite conmigo, aleluya. Oh, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Te pido que, aleluya, que perdones mis pecados. Que me ayudes nuevamente a volver a tus caminos. Que me restaures, que me levantes. Que, aleluya, te pido perdón y reconozco, te reconozco como mi Señor, aleluya. Y el único salvador de mi alma, aleluya. Aleluya, gracias, Señor, aleluya. Amén, aleluya. Ahora, aleluya, que ellos, aleluya, que no han podido llegar. Tal vez por una enfermedad, aleluya. Estamos orando por ustedes, aleluya. Que el Señor, aleluya, los sacará adelante, aleluya. El Señor los levantará, aleluya. Pero ahí, mientras estás en tu casa, medítale, el Señor, aleluya. Y pídate que te levantes, que puedas regresar por nuevas fuerzas, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Ahora, aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Esto, aleluya, es para la iglesia, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Tenemos visitas, aleluya. Yo no sé, aleluya, si ustedes conocen del Señor. Si están perseverando, aleluya. Si no en esta noche, aleluya, yo leo la invitación. Aleluya. Este es un servicio de damas, aleluya. Gracias, Jesús. Si quieren, aleluya, reconciliarse con el Señor, aleluya. O quieren, aleluya, aceptar al Señor, aleluya. Sí, Señor, amado. Aquí abrimos este tiempo, aleluya. Este puede ser el último día que el Señor te da, aleluya. La última oportunidad, aleluya. Porque Dios es un Dios, aleluya. De propósitos, no es de casualidades. Aleluya, tú llegaste a este lugar porque Dios te trajo a este lugar, aleluya. Porque el Señor quería que escucharas esta palabra, aleluya. Dios quería, aleluya, aleluya. Yo no sé si conocen el Señor, aleluya. Pero Dios te quería recordar, aleluya. Que Él está ahí, aleluya. Que Él te quiere levantar. Que Él te quiere restaurar, aleluya. Santo es su nombre, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Oh, aleluya. Si no, aleluya. Los invitamos, aleluya. Que sigan viniendo, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. Aleluya. Santo, santo, aleluya. Y si no, aleluya. Si no hay nadie, aleluya. Que quiera reconciliar o aceptar al Señor, aleluya. Vamos, aleluya. Abrir este tiempo para la iglesia, aleluya. Gracias, Jesús. Eres bueno, Padre. Aleluya. Santo es su nombre, aleluya. Aleluya. Si en esta noche, aleluya. Gracias, Jesús. Ahí, aleluya, donde estás, aleluya. El Señor te ha hablado por medio de esta palabra, aleluya. Y necesitas nuevas fuerzas, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Abrimos este altar, aleluya. No soy yo, aleluya. Es el Señor, aleluya. Que está en este lugar, aleluya. Porque Él es la gloria y la honra, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya. Si hay alguien, aleluya. Que quiere pasar al altar, aleluya. Que quiere que oremos, aleluya. Que dice, aleluya. Yo he entendido esta palabra, aleluya. Y es tiempo de levantarme. Es tiempo de volver, aleluya. Aleluya. De volver a encender esa luz, aleluya. Aleluya. Como, aleluya, dice la gloria del Señor, aleluya. Está, aleluya. En este lugar, aleluya. Así, aleluya. Como habla, aleluya. En Éxodos 3, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. 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 El Señor le hablaba por César, aleluya. Y le decía, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Se le apareció, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Y adora, aleluya. Aleluya. Se le apareció el ángel de Jehová, aleluya. En una llama de fuego, aleluya. En medio de una salsa, aleluya. Bendito sea el Señor. Ese fuego, aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. Aquí está Dios, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aquí está, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Aleluya, santo es su nombre, aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Aleluya, santo es su nombre, aleluya. Aleluya. Yo no sé si mis hermanos, aleluya. Se saben esa alabanza, aleluya. Que dice, aleluya. Que la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, aleluya.